¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Annapolis, en la capital de Maryland, probando el nuevo Mercedes-Benz CLA, el nuevo modelo de entrada en la línea de la Mercedes-Benz con el cual está entrando un territorio completamente, se puede decir, desconocido para la Mercedes-Benz, por lo menos acá en Estados Unidos, ya que se trata de un modelo que empieza, el modelo más básico empieza en $29,900 dólares y con esto Mercedes-Benz entra a competir con otras compañías de lujo que han también introducido modelos más austeros con un precio más accesible, pero también ahora entra un territorio, por ejemplo, en el que se puede comparar el Hyundai Acera, se puede comparar algunos modelos del Toyota Camry más equipados, del Ford Fusion, es decir, está entrando a un segmento en el que hay competencia que no es necesariamente de un fabricante de lujo, sin embargo, los autos, ese gap, esa diferencia entre los autos de una marca estándar, digamos, entre Toyota y Lexus, Nissan e Infiniti, Honda y Acura, se está cortando cada vez más y ahora los autos vienen equipados con una gran cantidad de tecnología, de sistemas de seguridad, de aspectos de lujo como tal, que los hacen ya muchos más atractivos, así que Mercedes-Benz está introduciendo este modelo nuevo que tiene un diseño muy atractivo, más juvenil, se parece un poco al CLS que lanzaron hace unos más de 10 años y que les dio gran éxito, están creando un segmento totalmente nuevo con este auto y como decía, empieza en $29,900 dólares, el modelo básico, el CLI 250, tiene un motor de 4 cilindros con la potencia de 204 caballos y da un rendimiento combinado entre ciudad y carretera de 30 millas por galón de gasolina después tiene la gama más alta y digamos Mercedes-Benz siempre tiene que tener un modelo de más lujo para aquellas personas que lo quieren y lo pueden tener todo así que el modelo de la más alta gama es el CLI 45 AMG que también modelo de 4 cilindros pero turbo cargado que genera 355 caballos de fuerza y ese modelo, el CLI 45 AMG empieza alrededor de $45,000 dólares así que una nueva opción de la Mercedes-Benz con este CLI, la línea CLI que está por debajo de la C-Class el año próximo van a traer incluso uno más barato, más accesible la clase B que ya se vende en Europa, en América Latina y es un éxito por otros factores diferentes a los que conocemos por lo menos a la Mercedes-Benz aquí en Estados Unidos los acabados del CLI nuevo, este es el modelo base como pueden ver puede ser en aluminio, puede ser en madera obviamente el modelo más básico no tiene asientos de piel pero bueno ahí se van acumulando las diferentes versiones y los diferentes paquetes opcionales que tiene que ofrecer y el precio honestamente ya cuando se equipa a lo máximo posible va a llegar alrededor de los entre $35,000 y $40,000 dólares Mercedes-Benz espera que el modelo que tenga más salida al mercado sea uno que se venda alrededor entre $33,000 y $35,000 dólares pero como decíamos es realmente un auto que tiene las características de Mercedes-Benz sigue siendo un auto de lujo, Mercedes-Benz aprovecha obviamente todo el trabajo de ingeniería de desarrollo que han hecho durante tantos y tantos años 127 años para ser exactos y entonces eso le van aplicando toda esa tecnología, la ingeniería, el diseño a estos modelos de más baja gama sin embargo a pesar de que es un modelo de baja gama de $29,900 dólares todavía tiene detalles de lujo el volante como pueden ver es bastante deportivo de tres puntas con la nueva posición aquí para manejar los paddle shifters donde se puede controlar la caja de cambios muy fácilmente con los paddle shifters la palanca para hacer los cambios de velocidad ahora está en el volante con lo cual libera mucho espacio aquí en la consola central los asientos son bastante cómodos también capacidad para cuatro personas cada cinco digamos cinco adultos puede ser todavía bastante cómodo para viajes quizá no tan largos y el desempeño es bastante bueno la verdad aún este modelo con el motor de cuatro cilindros de dos litros que genera 204 caballos de fuerza es más que suficiente para lo que se usa o se espera de un auto en cualquier circunstancia y para aquellos que quieren el modelo más grande el CLA 45 AMG bueno hay que pagar un poco más pero da mucho más es un auto que tiene una aceleración espectacular es muy ligero obviamente al ser compacto y ese motor de cuatro cilindros es de hecho el más potente el motor de cuatro cilindros más potente que se fabrica actualmente en todo el mundo 355 caballos de fuerza así que la nueva generación la nueva línea de modelos de Mercedes-Benz el CLA 2014 aquí en Annapolis en Maryland la nueva línea de modelos de Mercedes-Benz la nueva línea de modelos de Mercedes-Benz la nueva línea de modelos de Mercedes-Benz